Buenas tardes a todos, creo que vamos a empezar. Gracias, buenas tardes a todos. Un saludo cordial a nuestro amigo desde España, el doctor Luis Pérez Carro. Ha tenido la gentileza de aceptar una cordial invitación de nuestro servicio de ortopedia y traumatología del Hospital Metropolitano. Le quiero presentar al doctor Pérez esta imagen del hospital y de la ciudad de Quito. Bueno, teníamos programado un curso de astroscopía de cadera para estas semanas, lamentablemente por las circunstancias que estamos viviendo, no se lo va a cumplir. Pero lógicamente queda esa invitación pendiente y esperamos tener el gusto, nos visite en la linda ciudad de Quito. Igual este saludo lo hacemos extensible a todos los colegas de las diferentes ciudades, de las diferentes provincias y a los colegas que les gusta la cirugía de cadera. Realmente tenemos la suerte y el honor de que el doctor Luis Pérez Castro nos acompañe. El currículo de él realmente es espectacular. Está considerado en Europa en lo que es cirugía astroscópica de cadera. Lo hemos conocido siempre por su producción científica. Solo resumiendo un poco, es el director de la unidad de astroscopía y preservación del hospital de Monpia, Santa Ana. Es miembro de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica. Es miembro de la OZ. Director de cursos de cirugía y protésica en Barcelona y Madrid. Profesor en Chicago del simposio de cadera. Profesor del Surgical Skills Center de la Universidad de York, Reino Unido. Profesor en Udine, en Italia. Profesor también de astroscopía de cadera en ISHA, que es la sociedad que envuelve a los colegas que hacen esta especialidad. Tanto en París, Múnich, Río de Janeiro, Boston, Lisboa, Copenhague. Es director de simposios internacionales. Es un formador de nuevas generaciones. Agradecemos por la colaboración que ha tenido con los colegas. Gracias a ello, el doctor Carlos Navarrete tuvo la gentileza de tener contacto y poder tenerlo aquí. No me quiero alargar más. Esta es otra imagen de nuestra ciudad de Quito, donde siempre serán bien recibidos. Sin más, doctor Pérez, le dejo con su palabra y le voy a pedir a Carlitos, Carlos Navarrete, que luego de la conferencia haga la coordinación de lo que son los comentarios y las preguntas que ocurran. Yo abandono la pantalla para que el doctor Pérez pueda seguirla, por favor. ¿Me están oyendo ahora? Perfecto. Ok, voy a ver si subo la charla. Está ahí, está ya perfectamente la charla. ¿Ya me ven? Sí, fuerte y claro. Bien. Ok. Un segundito. Bueno, muchísimas gracias, Esteban. Y es un honor para mí hablar a todos los ecuatorianos y a toda la gente interesada en la artroscopia de cadera y en el choque femoracetabular. La charla va a ser una especie de puesta al día y en el momento actual lo que estamos haciendo y por dónde van evolucionando aspectos que son controvertidos. El choque femoracetabular y la cirugía artroscopica de cadera hace años era una moda y ahora ya no es una moda. Ya todas las generaciones conocen de traumatólogos y de fisioterapeutas, rehabilitadores y reumatólogos. Gente relacionada con el aparato musculoesquelético conocen este problema. Dolor de cadera. Siempre hay que pensar en un posible choque femoracetabular. El choque femoracetabular, como la misma definición lo dice, es un choque entre el femor y el acetábulo. Y esto limita el rango de movimientos, sobre todo en flexión y en rotación interna. Y esto ocasiona unas lesiones labrales y chondrales que determinan dolor en algunos pacientes y en otros no, en otros tarda. La clasificación que nosotros utilizamos para hablar de qué tipo de lesión labral utilizamos la clasificación de Mahon. Yo la recomiendo porque es muy útil a la hora de hablar de tamaño. Puede ser normal, hiperplásico o hipoplásico. El desgarro puede ser parcial, completo, hipoflap o degenerativo. Puede haber cambios intrasustanciales, puede ser mucoides, calcificaciones, osificaciones o un trozo de labrum que está flotando. Y desde el punto de vista de clasificación de las lesiones chondrales, utilizamos la clasificación de la ISRS internacional. La clasificamos en normal, un poquito de fisuración, una lesión de menos del 50%, una lesión del más del 50% y un defecto que se extiende a nivel subchondral. Utilizamos mucho también para ver la lesión labral y cartilaginosa, que se llama el ALAD. El ALAD 1 es el signo de la ola, el Weishine. El 2 se empieza a pelar un poco, como cuando se levanta una alfombra. El 3 ya se levantó más alfombra y el 4 se ha perdido totalmente. Como veis en las imágenes de artroscopia, están abajo. ¿Y qué pasa con los atletas? Los atletas que tienen el choque femor acetabular, que son la mayor parte de los pacientes que nosotros tratamos, atletas profesionales y no profesionales. La mayor parte de la gente es activo. El paciente que no es activo debuta mucho más tarde en general o debuta porque tiene posturas de flexión constante. O sea, está en la consulta o en un despacho o de cara a un mostrador y les duele la cadera porque están constantemente en flexión. Pero en el atleta lo que le pasa es que al principio le molesta un poco, poco, pero reduce la aceleración, reduce la agilidad, reduce los movimientos en la cadera y tiene además dolor y rigidez. ¿Cuál es el éxito para tratar estos pacientes? Depende de cuatro. Tenemos un paciente que consideramos que ya han acabado todos los tratamientos conservadores, fisioterapia, observación. Pensamos que es la causa clara, el choque femor acetabular, con inyecciones diagnósticas o sospecha clara, imágenes que iremos viendo a lo largo de la charla. Y el éxito depende, pues empezaremos por el tipo de choque femor acetabular y el tipo de deporte. El tipo de choque tendremos básicamente dos, el tipo CAN y el tipo pincel y se combinan. En el tipo CAN veremos que tenemos un despegamiento controlabral, no sé si se ve el ratón, pero lo señalo aquí. Luego hay una lesión predelaminante, se empieza a levantar un poco el cartílago y finalmente el cartílago se ha levantado y la delaminación con drato. En el choque de tipo CAN lo que veremos es una deformidad que podemos medir mediante el ángulo alfa, más de 50-55 grados es variable según las poblaciones y las publicaciones, el paciente ya es uno de los posibles candidatos a que tengamos que limar esa ajiva. Esto sería el típico caso que veremos. Esto es una cadera con un caso claro de CAN, se eleva, en vez de bajar en concavidad, se eleva en convexidad. Y esto es lo que tenemos que conseguir cuando veremos a todos los pacientes, que haya una hamaca, para que entre y salga perfectamente la cadera y no choque. ¿Qué veremos en la resonancia? Pues lo primero que tenemos tendrá una separación controlabral parcial. Esta es la típica imagen que veremos en los cortes agitales y esta es la imagen diagnóstica que nos lleva a que el paciente sea un caso claro si tiene molestias para llevarle a quirófano. Y tendremos que ver también qué tipo de lesión cartilaginosa tendrá cuando hay una delaminación condral porque ya el pronóstico empezará a bajar cuanto mayor sea la delaminación condral. En un paciente con un tipo pincel, lo que encontraremos al principio es como que el labrum está golpeado, lo veremos rojito. Luego se romperá como en pedazos y al final aparecerá una banda de condromalacia en el reborde. A nivel de resonancia veremos un labrum con un aumento de imagen y en la artroscopia veremos este tipo de contusiones rojas completas de edema y de hinchazón que ya nos marcan que hay una lesión de tipo pincel dentro de los cuales se incluye el subespine famoso. Y luego pasaremos a rupturas ya mucho más amplias con bandas de condromalacia mucho mayores en estados mucho más avanzados. Eso sería un poquitín en cuanto a imagen. Con respecto al deporte, hay una cirugía específica para cada deporte. Tengo un paciente que su actividad es básicamente en mucha actividad en flexión. Entonces la cirugía tiene que estar focalizada en la zona medial del cuello femoral y en la zona de la subespina y en el reborde anterior porque ahí es donde van a chocar. Y esta será la cirugía que tendremos que hacer. En pacientes que realizan una abducción lateral completa, el foco será en el borde lateral del acetábulo y el borde del fémulo. Ese será el resultado que tenemos que tener al final para que el paciente cuando haga este movimiento no choque. Eso con respecto a la actitud ósea. Y en pacientes más frecuentes, que aquí es lo que más vemos, supongo que en vuestra región también, los futbolistas realizan flexión y abducción de la cadera. Y en ellos tendremos que testar durante la artroscopia en flexión y en abducción y el foco será en la parte posterolateral del fémur y en la parte posterolateral del acetábulo. La siguiente hecho importante para el éxito en una cirugía artroscópica, estamos hablando de cirugía artroscópica, aunque se puede hacer también por cirugía abierta y cirugía mini-open con luxación segura. Lo estamos focalizando en cirugía artroscópica de cadera porque tiene una serie de ventajas que luego veremos. Depende mucho de la técnica y de la experiencia del cirujano. Todos estos que veis son deportistas de distintos deportes que hemos realizado de élite, de primera división, de fútbol, de baloncesto, campeona de España de gimnasia rítmica. Y ellos necesitan una recuperación muy rápida. Por eso necesitamos hacer una cirugía artroscópica que tenga un abordaje anatómico que respete a las estructuras y un cierre rutinario de la cápsula para que se recupere lo antes posible. Para tener una perfección en la excisión de la lesión de CAM, tenemos que tener una visión excelente y una experiencia muy grande. Tenemos que realizar técnicas que nos permitan ver perfectamente la deformidad que tenemos que resolver desde la parte lateral, desde las 3, 2, 3 hasta las 7, 6, 7, 8, 9 completamente para poderlo pulir luego y con nuestras fresitas ir dando la forma que queremos a esa cadera y dejarla como una bombilla, más o menos. No siempre como una bombilla, pero siempre chequeándolos. ¿Y cuál es la técnica que nosotros estamos realizando? Empezamos realizando dos portales. Hay cirujanos que hacen dos portales y hacen percutáneos con los portales que se llaman el distal anterolateral, que se llama el DALA. Este sería el medio anterior y este es el portal anterolateral, que es el primero con donde introducimos la óptica. Este es nuestro quirófano y este es el montaje de quirófano. Tenemos control de rayo, una pecera para estar relajados porque vamos a estar entre una hora y media y tres horas, dependiendo de los casos, y un artroscopio de muy alta resolución porque trabajamos con ópticas de 70 grados que pierden un poquito de luz, con lo cual tenemos que tener una visión perfecta. Y tenemos que realizar un cierre rutinario de la cápsula al final, no en todos los casos, pero sí sobre todo en deportistas. Así empezamos la cirugía. Entramos en el portal anterolateral, hacemos una capsulotomía interportal. Hay cirujanos que trabajan con dos portales, pero yo la verdad es que me encuentro súper cómodo realizando este abordaje, que es un abordaje interportal y en la mayor parte de los casos una capsulotomía en T, corta o larga, porque no tengo ningún problema para abrirla y no tengo ningún problema para cerrarla. Y la visión que tengo es excelente y consigo un trabajo excelente. Y si quiero aplicar la cápsula, porque es laxo el paciente, o tiene una visplasia o algunas otras cosas que veremos, pues puedo aplicarla y puedo trabajar. Pero veis que la visión que tengo con este abordaje es perfecta, puedo llegar a todos los lados y una vez que termino mi trabajo, lo puedo cerrar completamente y hago una restitución anatómica. Es importante cerrar la cápsula. ¿Por qué? Porque entramos a través del ligamento iliofemoral, que limita la rotación externa y la traslación anterior. Es un ligamento muy importante. No cortaríamos el ligamento cruzado y lo dejaríamos sin cortar. Y debe de repararse la cápsula, porque esto es un tema que está ahora de moda. Pues yo no la reparo, yo la reparo. Bueno, hay casos en que está clarísimo que hay que repararla, porque si no, el resultado es un desastre, como un displasia es límite, borderline, que consideremos que son candidatas a artroscopia, porque tienen más pinzamiento que inestabilidad. Y si tienen una anteversión acetabular excesiva, o una anteversión del cuello femoral o torsión grande. En esos casos tenemos un paciente que ya viene con inestabilidad. Si le dejamos la cápsula abierta, tendremos mucho más. Y luego tendremos pacientes que son deportistas, con actividades rotacionales, jóvenes, mujeres, o en un paciente normal que quiere una recuperación rápida y con resultados mejores. No estoy hablando de resultados mejores a uno y dos años, estoy hablando de resultados a cinco años. A cinco años se está viendo que los pacientes que no se les trajo la cápsula tienen una tasa mayor de conversión a prótesis. ¿Cuál es mi evolución? Llevamos actualmente unos 1.458 casos de cirugía artroscópica de choque femor acetabular. Empezamos en el año 2004-2006. Tampoco teníamos mucha idea de lo que había que hacer en aquella época, con lo cual esa serie no es muy válida, pero yo no veía bien. Se dejaba, hacía una capsulotomía enorme. Eran pocos casos, pero quería ver. Rápidamente, con una rotación que hice con el doctor Mark Philippon, en Colorado, vi que ellos preservaban y cerraban la cadera y desde 2007 al 2010 ya cambié el abordaje a hacerlo todo dentro y a partir de 2011 prácticamente con cirugía de preservación capsular en casi todos los casos. El consejo es evitar capsulectomías y cerrar si podéis y sabéis la capsulotomía. Este es cómo se realiza un cierre de la cápsula. Tenemos ahora unos dispositivos espectaculares que nos permiten, son lanzaderas, los que hagáis artroscopia de hombro estaréis muy acostumbrados a utilizar todos estos sistemas de shuttle que nos permiten ir aplicando y cerrando como hacemos en el hombro una aplicatura capsular, un báncar, es prácticamente el mismo sistema. Hay que entrenarse en estos sistemas, hay que entrenarse en cadáver y eso es llevar 10 minutos cerrar la cápsula y aplicarla y veis los sistemas con lo que lo hacemos. ¿Cuál es la extensión de la femoroplastia? Mucha duda de la gente que empieza, ¿hasta dónde tengo que llegar? ¿De arriba, hacia abajo, por un lado, por el otro? Hay una serie de pistas. Yo os recomiendo, hay dos trabajos que hice con el doctor Paola sobre cirugía de la cadera normal y siempre yo intento revisar esas imágenes espectaculares de nuestro compañero que nos dejó hace tiempo, desgraciadamente, y sobre esas imágenes normales intento recrear la cadera. Pero tenemos también otras armas como estos recreadores de movimiento dinámico, son los Dynamic Motion Analysis, que nos permiten, nos dan muchas pistas de cuánto tenemos que quitar, cuánto ángulo tenemos, y en casos de dudas yo os recomiendo utilizarlos. Lo que hagamos de descompresión a nivel superior debe mantener el sello. Tenemos que acabar la cirugía y ver que la cadera se sella, que no hay un mínimo ojal, porque si no el resultado, primero, tardará o no mejorará. También tenemos que tener en cuenta que la forma de esa estirpación tiene que ser armónica, que tiene que quedar como una forma de S. Es el, cuando estábamos ahí en Bale, en Colorado, hablábamos de la pendiente, nos íbamos a esquiar, y nos está la pendiente, tiene que quedar perfecta, y no una pendiente negra, con un gran descenso, porque no tendremos un buen resultado. Hacia abajo tenemos que llegar hasta, saber, por lo menos, en algunos casos, que tenemos que llegar hasta el cuello femoral y a la zona intertrocanteria. Hay gente que choca en posiciones de hiperflexión. Pues tenemos que saber identificar dónde está el cuello femoral. Tenemos que ver y llegar a la zona de la plica medial, o lilopectinial fall, que se llama ahí, verlo y saber que llegamos hasta ahí, porque ahí también puede limitarnos la rotación interna si dejamos un trozo de hueso en esa zona. Tenemos que localizar lateralmente la arteria circunfleja femoral, la rama medial, y hasta ahí, ver que justo encima, en el 80% de los casos, hay jivas que si no estirpamos, el paciente mejorará en flexión, pero no acabará de mejorar en abducción, en ABD. Ves que aquí estamos trabajando justo por encima de la arteria, porque sabemos dónde está, y esa parte es muy importante, ahí ves la arteria, y ahí de ahí para arriba tenemos que trabajar para ver que hemos hecho la estirpación completa y seguir nuestro trabajo de estirpación. Si no, este paciente presentará, mejorará, pero no presentará todo el resultado que tenemos que conseguir. Y luego realizaremos, a lo largo de la cirugía, radioscopia y artroscopia en extensión, en flexión a 35 y 45 grados, en rotación externa, neutra e interna, para conseguir que veamos que en todas las posiciones, al final, hemos conseguido una cadera anatómicamente normal, como podéis ver en este caso, y que en flexión, en extensión, vemos que hemos recreado completamente esa curvatura perfecta para que entre y salga. Pasamos al tipo pince, es un tipo más complejo porque aquí sí que aparecen muchos subtipos. Tenemos la retroversión verdadera, que es la retroversión acetabular global, luego tenemos la focal, que se llama la retroversión cefálica, tenemos osificaciones focales labrales, pequeñitas, que pueden ser preoperatorias o incluso posoperatorias, o sea, podemos operar un labrón y calcificarse, como en este caso, luego lo tuvimos que reoperar. Tenemos el hueso acetabular y las fracturas del reborde, y luego tenemos una relativa sobrecobertura sobrecobertura con el síndrome de subespine. Y luego tenemos una sobrecobertura global, que son casos ya menos específicos para una cirugía artroscópica. Está en el objetivo, en el pincel, es quitar lo que choca. Y en el acetábulo, lo podemos quitar, pues quitando un poco de reborde o reorientando ese borde para que no choque. Y esto se puede hacer de una manera artroscópica, si no hay una deformidad grande y hay que hacer cirugía abierta o referir a un cirujano que la haga si hay una displasia severa, una retroversión acetabular severa, anomalías rotacionales femorales, un pincel global o alguna otra deformidad severa. ¿Cuál es la mejor indicación de un pincel desde el punto de vista artroscópico? Pues es un pincel focal. Esto en el año 2011 en nuestro congreso en Santander, el doctor Brian Kelly nos definió claramente cuál es el mejor pincel. Y luego ya hay casos para cirujanos más expertos o con muchos más casos para meterse en casos más complejos. Este sería el caso para hacer en la mayor parte de los pacientes una sobrecobertura focal. Estirpamos el reborde, suturamos y con eso hemos controlado el pincel focal. En casos de retroversión global, con deficiencia del muro posterior, el signo de la espina, un lazo muy grande o una protusión enorme o coxa protusa. Esos casos es ya muchísimo más controvertido si hacerlo abierto o artroscópico y dejo aquí esta literatura porque hay abierto, artroscópico, en mi opinión, yo creo que son casos para hacer más por cirugía abierta o por miñop. Y luego tener en cuenta que tenemos varios tipos de acetábulo y se han descrito ya este sería el tipo control, tipo displásico, el subtipo 1 que sería normal, el subtipo 2 que tiene muy poquito de reborde y en este caso lo mejor sería reorientarlo antes de quitar más reborde porque dejaríamos inestable la cadena. ¿Cuáles son los datos técnicos para la fijación del labro? Pues un anclaje por cada centímetro de desinserción labral cerca del reborde pero con cuidado para no penetrar con guías anguladas podemos hacer un doble carga para en caso de que tengamos que reanclar la cápsula en casos de revisión podemos hacer cirugías translabrales si tenemos un buen labrum pero parece que da igual que lo hagamos translabral que alrededor y arpones pequeñitos a las 3 y a las 9 como este que es de 1,4 milímetros que nos permite entrar hacer la sutura y nosotros hacemos siempre un lazo en luz para evitar la guillotina de manera que al final tenemos un sellado perfecto de la articulación y en el chequeo en flexión extensión en todos los casos lo grabamos para ver que el sello es perfecto estas suturas siempre preguntan los pacientes cuando les enseñamos estas imágenes si hacen daño no hacen daño no usuran en la cabeza del fémur y quedan englobadas en caso de que tengamos una perforación translabral o que tengamos que hacer una perforación transósea escribimos una técnica que es una técnica transósea en caso de que no tengamos cobertura y hacemos un paso de suturas a través del hueso en algunos casos no tenemos labro tenemos que hacer una reconstrucción labral la primera publicación que hicimos aquí en la revista española de la sociedad española de artroscopia fue en el año 2011 los primeros casos después de visitar al mar Filipo y lo hacíamos con fascia lata ahora hemos cambiado a tibial anterior y a fascia lata lo ha sido filizada el caso es hacer un canutillo que sea bien estable y ese canutillo por medidas de tipo shuttle lo introducimos en la articulación y lo fijamos y lo colocamos dos anclajes y hay muchas técnicas también hemos publicado recientemente el uso de un injerto de labrum y un remplissage con un material tipo dermalgraf como el que utilizamos en las reconstrucciones capsulares del hombro para estos casos en los que tenemos que hacer revisiones por una estirpación demasiado aguda en el caso de hueso acetabular que veréis en un 5 o un 10% de los casos si es pequeñito y calculando la estirpación como en estas imágenes veis que nos queda un ángulo de más de 25 grados de borde delante de la central derecho o anterior de más de 20 pues lo estirpamos pero si nos queda menos entonces tendremos que fijarlo quitar un poco y fijarlo aquí describimos también una técnica que consiste en llevar una sutura en el tornillo para utilizarlo a su vez para fijar el lado lo aplicamos en el artroscopy en el 2017 se llama Suture on Screw Technique y permite llevar un lazo en el tornillo que utilizaremos para cerrar la cápsula pasaremos al tercer punto de la charla que es el daño cartilaginoso y finalmente las lesiones asociadas el daño cartilaginoso es uno de los factores muy importantes para el éxito de esta cirugía si tenemos un defecto de 3 y 5 milímetros tendremos que avisar al paciente que igual no consigue un score muy alto pero que va a mejorar bastante ¿qué utilizamos para estas lesiones? hacemos microfracturas cada vez menos el caso es que sangre un poco la zona y utilizamos membranas o membranas de plasma para que tapicen esa lesión o estas membranas más modernas como el cargel de una casa comercial y hay otras casas que lo que hacen es modular la respuesta para tener un cartílago mejor pasamos a la parte final que son las lesiones asociadas tenemos un montón de músculos alrededor que se van a enfadar adelante el psoas artorio recto aductor sobre todo el psoas y los aductores lateral el glúteo medio muchas veces y la fascia lata y posterior algo el glúteo máximo y muchas veces el piriforme y los isquiotibiales hemos hecho pocos casos en los que combinamos el choque con la ruptura de glúteo mediano si son rupturas grandes en general no suelen tener choque femoracetabular son pacientes de otro grupo pero veis que es prácticamente como una sutura de manguito colocamos anclajes doble filas y suturamos en algunos casos son rupturas longitudinales lo que hacemos es una sutura de lado a lado y lo cerramos también en estas rupturas la manera de abordar es completamente diferente pero en algunos casos lo realizamos en un mismo tiempo es una ruptura pequeña y hemos ido rápido en la cirugía saldrá una publicación ahora en el tecnician ortopedics donde hacemos una revisión de toda la casuística tenemos casos con bursas inflamadas laterales que también podemos tratar en el mismo caso o también casos con cadera en resorte que se resuelven prácticamente en cinco minutos haciendo un corte longitudinal simple llegando bien abajo para el soberbo lo hacemos todo dentro entrando y aquí veis la fascia lata una vez que hemos limpiado parte de la bursa y hacia aquí estaría el basto y el glúteo y esto es un paciente que practicaba karate con una bursitis enorme de un montón de golpes que había recibido en esa parte mejoró al día siguiente de todos los dolores es increíble como estas patologías dan mucho dolor el psoas en algunos casos psoas saltante tenemos también que relajarlo y lo podemos hacer en el mismo acto quirúrgico si es una cadera en resorte muy fuerte debemos de hacerlo en el mismo acto quirúrgico porque si no el paciente dará la lata si no yo les recomiendo que no hagan estas liberaciones o que las hagan en un segundo tiempo si la cadera no es en resorte hacerlas en segundo tiempo si hay que hacerlas en un segundo tiempo es un por ciento cortísimo de dos minutos muchos pacientes con liberaciones de psoas tienen problemas después de recuperación más largos lo identificaremos lo haremos intra en la zona central y con un portal modificado un poquito un centímetro medial esta es una imagen también de la publicación que hicimos en la revista en la publicación de Carlos Guanche y esta sería la imagen muchas veces vemos este signo del psoas aunque no es patognomónico pero si está rojito aquí ya podemos pensar que el psoas está rozando y ponemos una pequeña ventana y lo liberamos aquí vemos un caso claro de roce del psoas en el labrum que tuve que hacer en un segundo tiempo y mejoró completamente tras hacer la liberación del psoas tendremos también rupturas de ligamento redondo que nos van a marcar también un pronóstico si están muy rotos tenemos que pensar que el paciente ya viene con un poquito de hándica y el resultado ya no va a ser tan bueno ya tiene un poquito de microinestabilidad hemos publicado con mi amigo el doctor Cerezal en varias publicaciones que hemos demostrado que realmente provoca microinestabilidad este es el año en que se generó el primer concepto de microinestabilidad en el 2011 en cadera y al hacer tracción en pacientes con rupturas globales claramente se veía que los pacientes tenían más distracción lo que nos encontraremos en muchos casos es una sinovitis que limpiaremos como en cualquier otra sinovitis similar a una artroscope de rodilla o de hombro o de tobillo tendremos que quitar también un poquito del reborde si hay osteofitos que limitan y presionan el ligamento redondo aquí utilizaremos alguna fresa un poquito más curva el sentimiento es un poquito más complejo en algunos casos como estos casos que tienen un Merlendarlos que con una sonda de radiofrecuencia lo podemos encoger y aquí funciona un poquito mejor que en la rodilla entonces lo hicimos en la rodilla y la verdad que luego lo abandonamos también lo podemos reconstruir no en un primer tiempo por supuesto pero en caso de que vemos una gran inestabilidad parte del procedimiento puede ser una reconstrucción del ligamento que es prácticamente como un ligamento cruzado atravesamos el fémur y metemos dos anclajes a la cara posterior del acetábulo y pasamos un cordón igual que en un cruzado hicimos un estudio para ver las zonas seguras que publicamos en el JIP International en el 2011 y pasamos ya a la parte posterior de la cadera el dolor posterior que es un mundo totalmente nuevo y con una anatomía que conocemos todos bastante bien por lo que hacemos o que hagáis abordajes posteriores os recomiendo este libro de Hal Martin y de Juan Gómez de Hoyos en el que tuvimos la suerte de colaborar que se publicó el año pasado y que viene un montón de imágenes anatómicas y de patología los portales son totalmente diferentes hay abordajes para el ciático lograremos ver el piramidal y el ciático el tendón el músculo y podemos hacer tenotomías si tenemos claro que el piramidal tiene una hipertonía o algún tipo de problema que provoca compresión en el ciático podemos tratar también y ver perfectamente anomalías que no se verían bien con una cirugía abierta esto tenemos varias publicaciones con el grupo de radiólogos el doctor Moisés Fernández y el doctor Cerezal que lo podéis bajar y si no me pedís o a través del doctor Carlos Navarrete o Esteban os mando las publicaciones esta es una publicación esta no es abierta que es la del libro aquí veis un caso de un tipo B de Bitton el ciático la rama peronea pasa entre los dos ramos del piramidal y la rama tibial por debajo y al liberar esta rama la rama peronea que es la que suele dar más molestias el paciente mejoró completamente al día siguiente o mejora hemos tenido varios casos de estos también podemos tener bandas fibrosas publicamos esta clasificación en el 2015 el tipo 1, 2 y 3 tipo bridge tipo force stripe y difusas y ya para acabar el síndrome isquiofemoral que hay que tener cuidado con el diagnóstico el diagnóstico no es un diagnóstico radiográfico muchos pacientes lo tienen y no tienen signos esta sí que es una publicación abierta la podéis bajar del muscle ligaments and tendons del 2016 hacemos una revisión de todos estos problemas del piriforme isquiofemoral los abordajes son un poquito diferentes son abordajes que se llaman transcuadrado entramos por día posterior localizamos zonas seguras aunque parece que es una zona peligrosa pero son zonas que viendo hacer la cirugía por lo menos dos o tres veces y haciendo cadáver se ensayan rápido lo que hacemos es estirpar un trozo de trocante menor para que haya por lo menos 17 milímetros con esto he terminado un poquito como hablaba con el doctor Carlos Navarrete el pinzamiento fémor acetabular evolucionado muchísimo hay libros de 1500 páginas y esto es un resumen un poquito rápido espero que no les haya resultado pesado y haya sido útil y recordarles que si el coronavirus quiere ya no decimos si Dios quiere pues el 18 y 19 de septiembre con orgullo estaremos en Quito con un congreso organizado por el grupo local y con las sociedades locales y del país en la que intentaremos colaborar de la mejor manera con grandes conferenciantes internacionales tenemos un día completo de artroscopia y un día de artroplastia dar las gracias a Esteban y a Carlos con el que compartí una temporada estupenda cada vez que se va un fellow digo que no voy a tener más porque les echo mucho de menos y a él precisamente es un gran colaborador un gran trabajador y le deseo toda la suerte del mundo a él y a todo el grupo de artroscopistas de cadera que vayan evolucionando poco a poco y aquí estaremos para ayudar en lo que sea como miembro del BOR de la ISA recordarles que este año que era en Notava el 1-3 de octubre se ha suspendido no por motivos del coronavirus porque si no eran varios congresos que quedaban cerca y se ha pospuesto a octubre del 2021 y si pueden acudir será también un sitio excelente para mejorar su conocimiento con todo esto termina la charla no sé si nos conectamos si hay preguntas si primero permíteme un agradecimiento muy sincero a nombre de todos 140 colegas ortopedistas del Ecuador a quienes agradecemos la confianza que se hayan unido a esta sesión y estoy seguro que todos estamos muy complacidos quiero hacerte llegar saludos especiales de gente que aquí en el Ecuador está haciendo artroscopía de cadera tengo el saludo de Pablo Cornejo el saludo de Esteban Garcés Esteban Holguín la gente de Guayaquil que hace como Fernando Luzuriaga Ángelo Aguad todos los colegas que hacen están me hacen me piden que te hagas llegar el saludo más cordial así es que para las preguntas los comentarios le voy a pedir a Carlos Navarrete que tiene la experiencia y el conocimiento para que lleve este momento de las preguntas de mi parte un agradecimiento muy sincero hacia ti Luis Oliver te veo saludamos al doctor Oliver Marín Peña también mi compañero de cadera se le presentamos la sorpresa lo tenemos a Oliver en la pantalla también una sorpresa para mi amigo el doctor Luis Pérez Carro estoy escuchando su charla atentamente aquí en España son las 10 y 40 de la noche y no he podido unirme antes Luis porque estaba acostando a los niños los míos son más pequeños que los tuyos y ya sabes que el mío está viendo la tele todavía un orgullo verte también nos alegra de lujo el panel que tenemos ahorita en la pantalla que bueno vamos a empezar con las preguntas de la gente que estuvo en la conferencia doctor Carro una pregunta que nos ha hecho algunos de los colegas sobre el diagnóstico de imagen hay algunas publicaciones en cuanto cuál es la radiografía que tenemos que pedir de entrada a un paciente y por supuesto los exámenes que sean suficientes para una planificación preoperatoria adecuada cuál es su opinión y si es que nos ayuda también el doctor Oliver Marín con su experiencia sería espectacular yo creo que el estándar de imagen es clásico y es bueno lo primero no olvidar que hay que hacer una radiografía vemos muchos casos que vienen directamente con una resonancia la resonancia nos va a poder nos da mucha mucha información y es una una de las imágenes a realizar pero siempre hacer una radiografía en carga para ver si el paciente ya no viene con daños degenerativos importantes ya no es un buen candidato o va a convertirse en un mal candidato con la retroscopia una axial de doom porque ahí sí que se caza mejor en la deformidad un falso perfil también porque ahí se caza muy bien bueno se caza yo digo caza pero cuando hablábamos Carlos te acuerdas que utilizábamos palabras aquí en España que igual no utilizáis allí se pilla o se se ve mejor mogollón de hueso un mogollón de hueso eso es lo que mi palabra es famosa te acuerdas se ve mogollón de hueso por encima hay un subespain pero también para medir los ángulos y mirar mucho mucho que no sea displásico que no sea artrósico que sea un caso bueno y luego después de todo eso una vez que hemos hecho esas pruebas si vemos que necesitamos más información sobre todo para siempre hacer una resonancia no vayáis tampoco solo con una radiografía a quirófano porque descartar necrosis descartar tumores que les dan imágenes osteomas osteoides tags pero bueno poca radiación el tag solo como un rescate y una artroresonancia aquí los radiólogos nuestros que tengo mucha suerte lo hacen contracción porque así ven mejor la lesión cartilaginosa muy bien doctor Oliver si estoy de acuerdo con mi amigo Luis creo que lo importante aquí es no quedarse en una sola proyección yo recomiendo siempre AP de pelvis no AP de cadera porque con la AP de pelvis como ha dicho Luis puedes descartar displasias o otras alteraciones que puedes pasar desapercibidas y sobre todo luego hacer una proyección o que sale una lateral pura de cadera o un falso perfil eso es a veces muy complicado para los técnicos de rayos hacer la proyección correcta pero por lo menos por lo menos tener un par de ellas para poder comparar muy bien bueno tenemos un par de preguntas del doctor Esteban Olguín que nos pregunta sobre la máxima edad o si es que hay algún criterio para excluir pacientes pensando en la edad no no hay una máxima edad ni hay ninguna mínima pasa que cuando empieza hay dos tendencias yo creo el cirujano que empieza tiene mucho miedo a operar gente joven muy joven deportistas jóvenes 15-17 años hay que tener mucha experiencia pero son muy buenos casos son los que mejor van el cirujano que empieza suele hacer pacientes mayores porque bueno prevé un rescate posible y son pacientes que la tasa de fallo es mucho mayor lo ideal es tener un paciente 33-37 años 40-40 y algo si cumple criterios y en la serie nuestra prácticamente pues tengo algún caso que selecciono de 60 años pero muy 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 ocasionalmente de 50-60 menos gente con biológicamente con una apariencia de 40-45 y luego mirar mucho también el índice de masa corporal el estado psicológico a veces hay que indagar ahí a ver si el paciente a ver cómo viene qué expectativas tiene de la cirugía explicarle bien las cosas pero no hay un límite real no hay hay gente de 25 años que no va bien y hay gente de 55 que va espectacular pero no es lo habitual o sea al revés es lo habitual yo creo que en eso lo que dice Luis creo que la edad cronológica del carne de identidad a veces no se corresponde con las imágenes radiográficas o con la actividad de los pacientes por lo menos en España y también al revés es decir por tener 25 años no le vas a hacer una artroscopia sí o sí porque es muy joven si el cartílago está muy degenerado no hay prácticamente espacio articular no tiene por qué hacerse una artroscopia porque va a fracasar aunque tenga 25 años entonces creo que ahí en la edad es un factor a tener en cuenta porque es verdad que mayores de 45 años los resultados son peores pero hay que personalizar e individualizar en cada paciente no te digo Carlos ahora está silenciado tu micrófono una pregunta adicional es en cuanto al diagnóstico diferencial sabemos que alrededor de la cadera pregunta el doctor Franklin Bravo tenemos algunas estructuras que pueden ser causa de dolor ¿qué maniobras clínicas yo puedo tener en cuenta sobre todo? sabemos que hay muchísimas publicaciones pero en su experiencia ¿qué maniobras clínicas ustedes utilizan para diferenciar el dolor originado en una cadera con pinzamiento femorocetabular versus un dolor originado con un síndrome de dolor en lateral de cadera por ejemplo o tendinitis del sartorio o del soasiliaco? no es fácil porque muchos provocan dolores muy parecidos habitualmente en la exploración en general con el movimiento de flexión rotación interna hay muchísimos pacientes ya son diagnosticados claramente de eso luego hay un 20% de pacientes que tienen dolor que no es a la palpación porque si es a la palpación está claro es una tendinopatía tocas el glúteo le duele pues puede ser secundaria tocas el sartorio una maniobra de helis una maniobra del soas un schifil pero muchas veces estás en la duda y lo que tienes que hacer es un test de infiltración es muy fácil con el ecógrafo un poquito de anestésico o anestésico corticoides si quieres bueno pero más evitando corticoides y diferencias un poco pero muchas veces no es fácil y en los pacientes posoperados es todavía más difícil creo que yo les remito a la publicación sobre el consenso de Goldwick con Demian Griffin y con mucha gente importante allí decían que es fundamental que el paciente cuando se queje de sus síntomas venga con dolor en la ingle un dolor inguinal es el dolor junto con la maniobra que ha dicho Luis de impingement por supuesto realizarla muy suave porque si no siempre va a ser positiva haciendo una flexión y rotación interna y aducción aproximación de la cadera esos dos parámetros son muy importantes para decir que ese paciente su dolor viene de la articulación de la cadera de lo contrario puede ser mucho más difícil diagnosticarlo entonces les remito al consenso de Goldwick donde manejaban esos signos síntomas y hallazgos radiográficos muy bien si el consenso de Goldwick es un artículo muy completo que hace un resumen y pues como tal es un consenso entonces sí es una buena guía una pregunta del doctor Freddy buen día nos hace una pregunta interesante sobre la utilización o qué experiencias tienen o qué recomendación tienen sobre la utilización de softwares como el DGEMRI o el CARTIGRAM para la detección de lesiones condrales en cadera yo no tengo experiencia porque hablé con los radiólogos y al final el coste era alto y realmente sí que ayuda para saber si una cadera viene con más daño del normal y con fines de estudios y ver pronósticos pero realmente operativo actualmente nosotros no lo utilizamos sí que hay grupos que lo utilizan pero yo creo que para mí es mucho más útil a la hora de valorar estudios de investigación y yo no decidiría no operar a un paciente salvo que tenga pues eso un DGEMRI de 400 no sé yo no lo utilizo supongo que dentro de poco veremos armas mucho mejores y más baratas para que nos den con una aproximación mayor de darle un pronóstico al paciente porque en el fondo si es un deportista de 28 años le gana mucho dinero le va a dar igual el DGEMRI porque quiere operarse y ya al día que le haga la artroscopia le dices tienes un DGEMRI fatal porque le ves la cadera por dentro y ya está entonces pero yo creo que son ayudas creo que son ayudas pero actualmente el coste y la capacidad de decisión quirúrgica con eso no es tan bueno y he hablado con los radiólogos de aquí yo tampoco es una opinión mía porque yo les dije oye ¿por qué no utilizamos? son radiólogos si les conocéis pero son radiólogos bastante buenos y muy motivados y a la última y no lo han implantado yo en ese sentido creo que además es que para el día a día es muy complicado para un radiólogo o un servicio de radiología el aplicarlo por el hecho de que el paciente a veces tiene que hacer una actividad previa tener un software muy especial bastante caro y como digo la utilidad al final no es tan buena según los diferentes estudios es verdad que a nivel de investigación comparando el pre y el posoperatorio por ejemplo en las cirugías de osteomías periacetabulares que hacen la gente de Boston pues sí que lo se han utilizado y son imágenes muy bonitas pero debido a la disociación clínico-radiológica que tienen a veces estos pacientes solo traduce una planificación quirúrgica o ver unos resultados o justificar una serie de aspectos pero el aspecto práctico del día a día creo que hay otras pruebas como dice Luis que son y van a ser mucho más útiles Muy bien bueno voy a escoger las preguntas que resumen unas con otras para no ser muy cansado y esta es una muy buena pregunta que nos hace el doctor Pablo Cornejo que sobre todo tiene curiosidad en cuanto a su experiencia en la técnica dentro o fuera o fuera dentro cuál es su preferencia y por qué sabemos que hay la controversia de gente que hace preferentemente la técnica dentro o fuera otros fuera dentro en su caso cuál es su preferencia y por qué la escoge Yo empecé haciendo outside in o fuera adentro hago alguna alguna cadera tengo que hacer outside in son caderas muy cerradas habitualmente que no distraen la casuística que tenemos es yo creo que es un 98% de todo dentro como tú viste Carlos cuando estuviste aquí el abordaje de todo dentro nos lleva dos minutos hay que saber hacerlo y yo creo que no hay controversia por parte de los que hacemos todo dentro respetando a los de fuera adentro pero a veces hemos encontrado como que la gente que practicaba el fuera adentro era como una técnica más fácil que era mejor para no sufrir y la experiencia que tenemos en general es que los resultados no dependen de la capsulotomía es la misma en el fondo si se hace bien y se respeta yo creo que yo controlo mucho mejor la cápsula desde dentro que desde fuera y por eso lo hago desde dentro la la mayor parte de los sitios donde se intenta preservar la cápsula hacen todo dentro pero yo creo que lo importante es que el que haga la técnica conozca las dos porque las dos son necesarias si quieres hacer un paciente un poco laxo y haces una fuera adentro y llevas un poco de cápsula el resultado es fatal ya y lo mismo una cadera que no distrae pues tienes que acabar o un pincel enorme es imposible entrar pues haces lo mismo haces la misma capsulotomía yo creo que es un poquito eso respetar y ni una ni otra en principio es la panacea eso sería lo mejor que se puede llevar la gente el au sign in no es más fácil no es más fácil hay gente que la ha descrito que trabajan muy bien y son muy hábiles y y y luego hay gente que piensa que haciendo eso van a controlar entonces que sean muy precavidos y la y son cirugías que no son fáciles o sea se ven a los cirujanos que llevamos muchísimos casos y son cirugías que lo primero que aconsejo es que vayan y que vean los dos las dos los dos grupos de trabajo el que hace fuera adentro el de dentro afuera de arriba abajo de abajo arriba de lado y que coja su técnica porque luego los resultados marcan mucho la técnica en hacer bien las cosas yo estoy de acuerdo con Luis pero es la misma polémica que cuando tú preguntas a un cirujano de prótesis de cadera que es mejor el abordaje post terolateral o el anterolateral mientras lo hagas bien que más da en patología preservadora de cadera da lo mismo que hagas fuera adentro dentro afuera luxación segura mini abordaje anterior mientras lo hagas bien y hagas lo que tienes que hacer que es reparar las lesiones óseas y las lesiones de partes blandas correctamente yo creo que al final y lo han demostrado muchos trabajos los resultados funcionales son muy parecidos doctor Luis usted que opina 10 minutos Carlitos por favor 10 minutos más de preguntas acabamos a las 16 horas en punto nos quedan algunos minutos nada más doctor Luis y doctor Oliver ustedes bueno han visto la polémica inicial que se plantea inicial y ahora menos porque hay menos grupos que hacen la resección del pensamiento mediante vía abierta pero cuál es su opinión de la vía abierta versus la artroscópica para el tratamiento del pensamiento yo creo que la cirugía abierta bien hecha es excelente también las recuperaciones son más largas y las complicaciones son más largas es una cirugía abierta a mí no me gusta la palabra mini open porque no es un mini open o sea es como hago mini open desde una raja enorme y entonces entre dos músculos eso es una herida enorme el dolor posoperatorio si se sabe hacer por artroscopia fenómeno si no se sabe hacer o no se controla por artroscopia no se debe hacer por artroscopia se debe hacer por mini open depende de cada uno de sus recursos económicos sobre todo también en muchos países no pueden gastar 3.000 euros que cuesta una artroscopia de cadera y una mini open son cuatro hilos y cuatro arpones pero las dos técnicas son válidas y algunos casos son para mini open o luxación segura claramente pero las recuperaciones en deportistas es claramente más rápida por una cirugía artroscopica como en todas las es como un cruzado abierto o artroscopico pues lo mismo si se sabe hacer un manguito abierto o artroscopico al año están igualados si se hacen bien pero a corto plazo no yo creo que es claramente superior la artroscopia yo ahí voy a discrepar un poco de mi amigo Luis ahí queríamos llegar sí bueno igual me invitaron para esto pero si yo me pongo en manos de por ejemplo tengo un problema de choque fémor acetabular o pinzamiento fémor acetabular y me voy a ver al profesor Gans claramente le dejo que me haga una luxación segura si voy a ver a mi amigo Manel Rivas en Barcelona claramente a él le dejo hacer un mini anterior porque es la mejor vía que domina entonces lo primero es que el cirujano haga la mejor vía ahora si ese cirujano sabe manejar diferentes vías y las hace bien con la misma posibilidad de tratar bien al paciente probablemente como dice Luis el tratamiento artroscópico es el que tiene una recuperación a corto plazo mucho mejor perfecto una de las preguntas finales que le han repetido mucho la gente que está al tanto del webinar es ¿cómo es el manejo posoperatorio de los pacientes en el caso de hacerlo artroscópico doctor Luis y en el caso de hacerlo abierto mini open doctor Oliver el manejo es están en la sala de recuperación suelen estar una hora y media en la planta más o menos a las 5 o 6 horas están movilizando haciendo pendulares y circulares y rodillo nosotros les solemos dejar una noche porque yo prefiero que queden una noche ahí porque si les duele la enfermera les pone algo y sí que hay un grupo de pacientes que tienen un brote de dolor no muchos 10% 20% y hay que controlarlo con morfina subcutánea es como un par de horas de andanada y al día siguiente están perfectos el 95% mi experiencia es artroscopia yo no he hecho hago cirugía protésica de cadera por vía posterior pero no he hecho nunca mini open si tengo que dar un caso le llamaré a mi amigo Oliver para que suba o tengo otro amigo de aquí que es un doctor sumillera que ellos hacen mini open luego muletas mucho cuidado o sea que apoyen porque mucho desuso viene por no apoyar entonces yo les dejo que caminen con la muleta para cuidarles un poco que no se olviden y luego los rangos de movimiento evitar hiper extensión evitar rotación externa más de 35 evitar flexión más de 90 hay que esperar la cápsula tarda en cerrar creo que en cirugía abierta será parecido pero es sobre todo dos meses de prudencia en movimiento bicicleta estática a las 48 horas ya 15 minutos por la mañana 15 por la tarde a la tercera cuarta semana retirada de muletas sexta semana están ya en la piscina caminando iniciando natación bicicleta elíptica cuarto mes más o menos ya pasamos la primera tacada y entre el cuarto y sexto mes los atletas suelen ir muy bien empiezan con entrenamientos ya específicos y entre el sexto y el octavo mes los no atletas y luego hay gente que se demora un poquitín más tenemos controles cada dos o tres meses hasta el año incluso hasta los dos años si yo muy brevemente yo hago las dos técnicas mini abordaje anterior cada vez menos y artroscopia fundamentalmente y el protocolo es exactamente el mismo es verdad que inicialmente les cuesta un poco más a los de mini abordaje anterior pero realmente no hay mucha diferencia y simplemente una cosa general y genérica es no fuercen a los pacientes cuando el paciente empieza con dolor hay que relajar un poquito la fisioterapia evitar movimientos pasivos bruscos como ha dicho Luis flexiones mayores de 90 sobre todo cuando están en fase de dolor agudo y mis pacientes que yo opero en un hospital público de Madrid pues mis pacientes hasta el octavo mes no les dejo hacer un deporte intenso por lo menos dejarles ellos a veces lo hacen por supuesto y al año es cuando les digo que me siento con ellos y nos sentamos a valorar si ha merecido la pena la operación o no Perfecto y una pregunta para finalizar es algunas preguntas que hemos tenido sobre el tratamiento del dolor y lo que tiene que ver con la anestesia por supuesto prefieren ustedes anestesia general y anestesia raquidia en el paciente o solo una o solo otra y el manejo posoperatorio utilizan infiltraciones posoperatorias entre esos por ejemplo el coctel de Ranawatt o simplemente lo manejan con analgésicos nosotros hacemos anestesia epidural y general tanto en hombro como en cadera se puede hacer con epidural con general pero nosotros estamos tan cómodos nos sangra poquísimo trabajamos rápido el paciente se puede hacer de cualquier manera la verdad pero para nosotros llevamos prácticamente no sé 15 años hombros y caderas haciendo lo mismo bloqueo anestésico previo por los anestesistas en el hombro y en la cadera en principio una anestesia epidural o yo lo llamo de otra manera yo siempre digo epidural y eso tiene otra una raquidia y la general con relajación muscular cuidado con las bajadas o sea con tanto la temperatura es importante también calentar al paciente antes durante y después porque hacen hipotermias y anestesia la analgesia posoperatoria la habitual antiinflamatorios normales rescates con morfinas y luego en el posoperatorio los dejamos no sé si allí lo tienen es enantium y paracetamol que son inflamatorios analgésicos y a los 4 o 5 días les pasamos a bimobo que es una proxeno con omeprazol 6 semanas para evitar calcificaciones tenemos 0% de calcificaciones que también una diferencia con el outside in pueden tener entre un día y un 15% completamente de acuerdo es el mismo protocolo en cuanto a analgesia cuidado con las calcificaciones de hecho yo espero que en los próximos meses salga publicado un trabajo que hemos hecho comparando el mini abordaje anterior y artroscopia con profilaxis a todos les pongo el arcoxia y aun así los de mini anterior es verdad que hacen más calcificaciones aunque eso probablemente no tenga una significación en cuanto a dolor o repercusiones pero es así y sobre todo eso mucho cuidado también cuando es yo también hago requidia con general pero cuidado si está midiendo como nosotros medimos la presión intradominal con catéteres intradominales porque cuando tienen anestesia general según la presión que ponga en el respirador el anestesista te puede variar y te puede dar un susto que no es real mucho cuidado con esas mediciones muy bien bueno por cuestiones de tiempo tenemos que agradecerles infinitamente a los dos panelistas al doctor Oliver lo hemos tenido aquí como una sorpresa para el doctor Carro que gusto tenerlo doctor Oliver y al doctor Luis pues lo agradecemos muchísimo esperamos tenerlo en septiembre ya si las condiciones se prestan esperemos que sea así saludos a sus familias y que tengamos salud en estos próximos meses muchísimas gracias yo quisiera hacerles llegar un saludo a Oliver de parte de Carlos Bracho está insistiendo en que le saludos agradecerte a ti Carlos por lo haber llevado también se quedó una pregunta que no quisiera que quede en el tintero porque claro que sí cuál es el campo de la astroscopía de cadera cuando hay artrosis un comentario por favor hasta dónde podría utilizar desde dónde o nunca bueno si hay artrosis radiográfica nunca no 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 es una equivocación no vale para nada es un placebo clarísimo hay dos estudios claros ya mejor fisio hialurónico plasma si un paciente muy joven con daños cartilaginosos tonis 2 advirtiéndole de la evolución eso sí que puede ser un buen candidato explicándole las cosas pero la artrosis no es una indicación para la artrososcopia de cadera la artrosis avanzada tonis 3 4 tonis 2 más de 40 años estoy completamente de acuerdo creo que no es una indicación y además no es el mejor paciente para empezar aunque sea joven había un un compañero profesor mío que tenía ya sus 70 años cuando me vio hacer la cirugía de mini y en otra ocasión una artroscopia y me dijo está muy bien que operes estas cosas para luego ponerle la prótesis así cobras el doble pero no no es real no se debe hacer muy bien muchísimas gracias felicitaciones porque realmente ha sido una conferencia y una rueda de preguntas muy enriquecedoras esperamos tenerles pronto por aquí en Ecuador que Dios les bendiga que nos cuide a todos en estos momentos y que salgamos adelante pronto yo les pido por favor a los amigos del Ecuador que me den un minuto que quiero hacerles la presentación de la siguiente conferencia para el próximo día viernes gracias Luis gracias Oliver un abrazo desde Ecuador gracias simplemente decir desde Madrid que se cuiden mucho de esta terrible situación que nosotros estamos empezando a pasar gracias muchas gracias a todos gracias un abrazo aprovecho este último minuto para hacerles la presentación lamentablemente